Mi felicidad del dinero no compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes. María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes. Sí, doctor. Bien, bien. Hábleme del caso. Por supuesto, doctor. Señora, tiene que sobreponerse. Perdón, doctor. Es que estoy tan impresionada. Señor, se trata de mi nuera. Una muchacha que no llega a los 20 años. Serene, ser. He estado tan triste, doctor. Mi hijo no tiene vida con ella. Sí, júrese. Están recién casados. Como quien dice en plena luna de mí. Entéreme de todo, pero despacio y por orden, ¿sí? Sí, doctor. Se lo contaré todo, punto por punto. Y ojalá usted pueda hacer algo por mi pobre nuera. Ojalá. También puede ser cierto lo otro que vi en las cartas. Esa desgracia. Esa desgracia. ¿Lo del manicomio? Sí, chunita. Lo del manicomio. ¿Qué le parece la historia, doctor? Realmente impresionante. Pobre María Mercedes. No se desespere. He tratado casos peores. Y se han recuperado. Fabiola me dijo que ustedes son médicos maravillosos. Que hacen milagros. Bueno, tanto como milagros no, señora. Esos solamente los hace la fe. Pues yo tengo mucha fe en usted, doctor. Y yo procuraré hacer honor a esa confianza. ¿Cuándo la trae? Ahora está de viaje. Pero la han dejado viajar en ese estado. Se empeñó y no quisimos contradecirla. Bueno, sí, sí, pero es un peligro. Nadie sabe en qué momento su enfermedad puede hacer crisis. No, no me asuste, doctor Valadez. Es un peligro para ella y para quienes la rodean. Mi hijo está con ella. Esperemos que él sepa controlarla. Más bien, que pueda. Hola. Bueno, doctor. Entonces tan pronto mi nuera regrese de viaje. La traeré con usted. Perdón. Espera. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Segunda.